Muy buenos días queridos traveleros, seguimos recorriendo la provincia de San Luis y en este caso nos vinimos al noroeste para visitar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas así que espero que el día empiece a aclarar y podamos disfrutar de todo lo que tiene para ofrecernos este hermoso lugar El Parque Nacional Sierra de las Quijadas está ubicado en el noroeste de la provincia de San Luis desde la capital tenés aproximadamente una hora y media de viaje y desde Merlo tres horas la entrada es gratuita aunque deberás pagar un guía para hacer los senderos que no son de libre acceso Estamos acá en el estacionamiento, abrimos de acá, ya hace parte de los miradores, toda esta parte y en este punto ya empiezan sí o sí lo que son las excursiones Esta excursión entre ida y vuelta dura aproximadamente dos horas dos horas, dos horas y media tranquila lo que es la excursión se hacen todas las vistas desde arriba de los sistemas de drenaje cuando empezamos a bajar ya empezamos a ver fósiles invertebrados, lagunas fósilizadas, vegetales fósilizados y de acá ya estamos abajo de todo Bueno tabeleros, lo primero que ustedes van a tener es la entrada del parque donde ahí el guía les explica cómo moverse por dentro y después vas a ir hasta un segundo estacionamiento donde hay que levantar esta tranquera pasa el auto y se vuelve a cerrar allá viene otro auto, no sé si voy a hacer mala onda y se la dejo abierta ahí me hizo señal de luz y vamos a dejársela abierta y ahora sí vamos hacia el estacionamiento desde donde salen todos los recorridos, los senderos o no tv exactamente llegamos al segundo estacionamiento acá pueden ver van a dejar el auto y desde acá se parten a los distintos senderos hay tres senderos que son autoguiados es decir que los puedes hacer por tu cuenta y dos senderos que son con guía nosotros vamos a hacer los tres que son autoguiados y uno de los que es con guía porque hoy por pandemia hay un solo guía y solamente va a ser un recorrido así que bueno vamos a hacerlo con ellos el sendero que vamos a hacer con el guía es el más corto de los dos que hay porque es el que el guía decidió hacer y cuesta mil pesos por persona si decidía el guía hacer el grande o el sendero más largo cuesta 1500 pesos por persona recomendaciones para venir a este parque nacional hoy el día está nublado y ayuda un poquito que esté así porque si no el calor es terrible así que mucho protector solar y varias botellas de agua además si tenés un gorrito o sombrero es muy bueno traérselo y por supuesto unas lentes de sol porque cuando salga el sol justamente te va a hacer muy mal a la vista el primer sendero que vamos a hacer es el sendero de flora y como podrán ver está todo muy bien marcado y 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 Gracias por ver el video. Llegamos al primer mirador de la flora, el recorrido de la flora. Es impresionante el contraste del marrón con lo verde. Me parece un espectáculo. Además la vista está muy buena, me gustó mucho. Esas rocas y una de las causas de por qué han hecho esta zona como parque nacional es que tienen más de 200 millones de años. Una locura. Llegamos al primer mirador de la flora. El trayecto es bastante tranquilo. Hay que bajar un poquito. Hay familias con niños. Así que no hay mucha problemática para hacer este recorrido. El guía nos va explicando más o menos todo. Cómo se forma el parque. Nos habla de los sedimentos. Lo típico que te explicarían en un parque nacional. El galgo. ¿Por qué. Co Bueno, la verdad que entró un día bárbaro porque está nublado y hay vientito, pero el día que hace calor la pasas muy mal acá, así que la recomendación que tenía al principio tomalas en serio porque es pesadísimo el clima, estamos llegando a la parte final del recorrido, nos van a mostrar una huella de dinosaurio. Ya tenemos un dedo, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos, cáncer a verlo, acá uno, dos, tres, acá y el cuarto acá, esto obviamente como el agua está rompiendo estas partes acá, pero tenemos bien marcado acá como se ve la parte interna, toda la huella es esto, le falta la parte palmar a la huella, observen que adentro, las paredes adentro de la huella, los bordes son lisos, ven que no se marcan los estratos, cansan a notarlo, pero sobre todo observen que las cuatro ondulaciones que nombro como dedo están todas al mismo nivel. Bueno, trabeleros, se termina el recorrido por el Parque Nacional Sierras de la Esquijada, espero que se escuchen porque hay muchísimo viento, pero la verdad valió la pena, el recorrido está muy bueno, se puede hacer en medio día, no vamos a hacer el último recorrido que nos queda porque el guía nos dijo que eran muy parecidas las vistas a lo que ya habíamos visto, así que acá terminamos, espero que les haya gustado y nos vemos como siempre en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!